Israel me da un sentimiento de tristeza Me nombrás israelí, se me viene la guerra, el caos Me da mucho miedo Y por la calle que puede haber explosivos Gente muy resignada El pueblo también Tú puedes ser ¡No! Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos Las superestrellas de la canción popular Juntos por un mensaje de amor e igualdad La pequeña Wendy Del fin es del fin Y la tigresa del oriente Caminando por Israel Un amorcito encontraré Cariñito, amorcito Vamos, vamos a cantar Israel, yo te quiero conocer Gracias vida mía de enseñarme este lugar Ay, 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 qué bonito este lugar En Jerusalén yo bailaré Oh amorcito en Jerusalén Yo te amaré Y ahora, el pasito de delfín Israel, Israel, qué bonito es Israel Israel, 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 qué bonito es Israel Israel, Israel, en tus tierras bailaré Israel, Israel, qué bonito es Israel Eso papi Madrecita, madre, 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 madre Que bonito es Israel Israel, Israel Que bonito es Israel Israel, Israel En tus tierras bailaré Israel, Israel Que bonito es Israel Ay papito Si tan solo pudieras ver este lugar Esta gente Estos sabores Bailemos juntos Bailemos juntos Y mi juego como el mar rojo Te dejará Todos los hombres Y la mujer En el clan Bailarán No puede ser Dios mío Que bonito es Israel Israel, Israel Que bonito es Israel Israel, Israel Que bonito es Israel Para todo el mundo Niños, ancianos, maestros Pescadores y futbolistas Estrella, famoso, panadero, agricultor Sin prejuicios El amor fluye por las venas de todos Acércate a Israel Acércate a Latinoamérica Acércate a Latinoamérica Acércate a Latinoamérica Que bonito es Israel Israel, Israel Israel, Israel En tus tierras bailaré Israel, Israel Israel Que bonito es Israel Israel, Israel Israel me da un sentimiento de tristeza Me nombras Israel y se me viene la guerra, el caos Me da mucho miedo Y por la calle que puede haber explosivos Gente muy resignada Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos Las superestrellas de la canción popular Juntos por un mensaje de amor e igualdad La pequeña Wendy Delfinas del fin y la tigresa del oriente Caminando por Israel Un amorcito encontraré Cariñito, amorcito Vamos, vamos a cantar Israel, yo te quiero conocer Gracias vida mía de enseñarme este lugar Ay, 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 qué bonito este lugar En Jerusalén, yo bailaré Oh amorcito en Jerusalén Yo te amaré Y ahora, el pasito desde el fin Israel, Israel, qué bonito es Israel Israel, Israel, qué bonito es Israel Israel, Israel, en tus tierras bailaré Israel, Israel, qué bonito es Israel Israel, eso papi Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita Madrecita, qué bonito es Tel Aviv Con tus estrellas y su lunita En Tel Aviv Yo bailaré Israel, 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 qué bonito es Israel Israel, Israel, qué bonito es Israel Israel, Israel, en tus tierras bailaré Israel, Israel, qué bonito es Israel Ay papito, si tan solo pudieras ver este lugar Esta gente, estos sabores Cantemos juntos, bailemos juntos Y mi juego como el mar rojo se dejará Todos los hombres y las mujeres En el isla bailarán No puede ser, Dios mío, que bonito es Israel Israel, Israel, que bonito es Israel Para todo el mundo, niños, ancianos, maestros, pescadores y futbolistas Estrella, famoso, panadero, agricultor Sin prejuicios, el amor fluye por las venas de todos Acércate Israel Latinoamérica Acércate a Latinoamérica Israel Israel, Israel, que bonito es Israel Israel, Israel, que bonito es Israel Israel, Israel, en tus piebras bailaré Israel, Israel, que bonito es Israel Gracias.